El municipio de Sonson ocupó el puesto número 16 en el ranking de desempeño fiscal a nivel departamental. En este ranking, que encabeza el municipio de Río Negro con 91.25 puntos, Sonson obtuvo una calificación de 77.29. Sonson pasó a ocupar ya el puesto 16 en el ranking de los municipios más eficientes del departamento, compartiendo estos primeros puestos con el municipio de Medellín, con los demás municipios del Valle de Aburrá como Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, en fin, y municipios del Valle de San Nicolás tan importantes como Río Negro, Marinilla, La Ceja. Guarne, que son municipios que hoy tienen muy buenos recursos por esta dinámica de ser los unos, están en el área metropolitana y los otros en ese gran Valle de San Nicolás, donde hoy se construye una nueva ciudad en el departamento y en el país. Total, pues que estamos muy contentos de hoy estar en el puesto 16 en ese ranking del departamento, como uno de los municipios más eficientes del departamento de Antioquia, a pesar de nuestras dificultades de recursos, a pesar de ser el municipio más grande del oriente, 1.323 kilómetros con grandes dificultades. Diferentes variables son las que evalúa el Departamento Nacional de Planeación para establecer dicha calificación. La capacidad, por ejemplo, y juicio en el pago, la posibilidad de financiar con recursos propios los gastos de funcionamiento, la inversión que hacemos, que logramos hacer de acuerdo al monto del presupuesto, la eficiencia fiscal. Gracias a esta calificación, el municipio de Azunzón a nivel nacional ocupa el puesto número 100 de los 1.101 municipios evaluados.